Más allá de los colores y los partidos Viene el sol, solos, todos, todos unidos Viene el cambio y la paz, viene la tranquilidad Con papillas, galles, solos, solos, todos ¡Vamos a la victoria de Enrique Camila! Es una campaña muy corta, pero muy intensa Una campaña en donde un domingo, hace tres domingos Con las palabras certeras de Enrique Se prendió un chispazo y se prendió la sabana de emoción y de entusiasmo Hace un solo siete días para el domingo Y para Podemos, tenemos que lograr algo Que todos los que votaron el 7 de octubre por Enrique Vuelvan a salir a votar el 14 de abril Que si todos los que ya votaron el 14 de abril Volvemos a votar, vamos a ganar Porque hay muchos venezolanos y venezolanas Que votaron por Chávez el 7 de octubre Y que saben que Maduro es una mala copia Una tapa amarilla Yo lo dirijo a que asuman con responsabilidad En su casa, en su barrio, en su humanización, en su edificio La tarea de llevar a todo el mundo a votar ¡A votar! ¡Se puede! ¡No se puede! ¡Sí 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 se puede! ¡Nosotros, venezolanos y venezolanos asumimos el compromiso de luchar sin descanso para que el próximo domingo Enrique Capriles! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sué al presidente de todos los venezolanos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muchas gracias que Dios los bendiga